El excarcelado político Edwin Altamirano se solidarizó con los dueños y periodistas de Canal 12 ante el embargo de la EDGI y destacó el trabajo que ha venido realizando dicho medio de comunicación. En un manifiesto, el apoyo al Canal 12, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario, diciendo la verdad, y acompañando desde el año 2012 el esfuerzo y sacando a luz toda la represión, todas las noticias reales en vivo y directo. Nos solidamos con el Canal 12. Asimismo, repartamos y apoyamos al Canal 12 y denunciamos el ataque del orteísmo en contra del Canal Independiente que ha dado la noticia real en los últimos acontecimientos de esta represión de Ortega. Apoyamos y rechazamos todo, todo, todo dardo, toda maldad negativa de esta dictadura en contra del Canal 12. Noticias 12, Darlin Tellez.